Bueno, ayer recorrimos el país, nos fuimos de Mendoza al norte y ahora nos vamos a ir a la Patagonia. El vino que inaugura el podio, el vino que se lleva la medalla de bronce dentro de este conteo con los 5 vinos más destacados del desafío 2011, es un vino que viene de Río Negro, de la parte más agrente de la Patagonia y es un Malbec 100% que realmente sale del molde. ¿De cuál estamos hablando? Del Alisa Malbec Cosecha 2010, un vino que viene de la bodega Noemía de Patagonia, de la mano de Hans Binding Diers, enólogo danés, muy reconocido por las cosas que hace acá en la Argentina, no solamente por el Malbec de Noemía, sino también por ejemplo por el Pinot Noir de Chacra y también las maravillas que hace por el mundo. Este año cuando estuvimos con Flor de Luna de Miel por Italia tuvimos la suerte de visitarlo a Hans en Montalcino y probar los vinos maravillosos que hace allá, pero este puntualmente es un gran vino argentino, es un vino de alrededor de los 165 pesos, es un vino relativamente costoso, pero sin embargo es la línea más económica que tiene Noemía y es un vino que tiene la posibilidad de mostrar todo lo maravilloso, la parte jugosa esa casi como crocante del Malbec y eso lo mezcla a su vez con una impronta bien marcada del terruño de Río Negro. Un vino bastante mineral, pero un vino también bastante floral con fruta fresca y demás y estamos hablando de un Cosecha 2010 que lo tendríamos que encontrar bastante estructurado y sin embargo tiene una elegancia maravillosa. Si alguna vez lo encuentran por ahí, pruébenlo, no es un vino fácil de conseguir, pero hagan la prueba en muchas de las binotecas de Buenos Aires y en las principales ciudades del país se consiguen, puesto número 3 inaugurando el podio, el Aliza Malbec Cosecha 2010.